Quien viene, quien viene, vienen los guarros Que si, que si que digo muchas cosas En Hip Hop en verso o en prosa Algo frate en una losa Y olvido en after con el cremete de morsa Obesa, avisa a Madonna Yo rapean y escucho pa' todos donan las medallas pa'l que condecora Quiero meter los problemas en un cajón cuando sea de noche Al mirar la hora, al mirar la hora ya no es hora de bailar el bora Porque las cosas son así de asquerosas Discutiendo está el que se calienta, el que se desahoga, el que se libera, el que se le hincha la pelota Nuestra madre es la madame, goza, prendí que forra La caneca tiene un campo de fuego hecho con un sí como saorra Chomé esa mano, hermano, como muestra de mi amor, tras despegarme el ano del calcón Es solo falserío, como el tuyo, yo Me duele la cabeza de tantos repetidos, joder La caneca solo repiten que los tres somos José ¿Tú qué vas a hacer con esto? Yo no voy a comprar brincos de Michael Jackson porque murió ayer Lo más triste que al culo, no sabes ni quién eres ¿Está pa' qué? ¿Pa' qué no? ¿Qué falta de pan pa' con él? Si tu mujer lo va a poner, no le veas la polla a él ¿Qué? ¿Está mujer lo va a poner, no le veas la polla a él? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué? 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 Quiero el guarro, sácalos del barro Déjale a tu novia o me invítale un cigarro Cómo que no se mexina lo que me machata el parro Yo soy un pirata y no el maricaya que es pan ¿Sólo un guarro, sácalos del barro De las mujeres y el vicio que a mí que hace odio sabio Conferencia grabando en un cuarto Déjalo en mi presa, vos detesirme aparto Yo soy mala o chi, mi actitud es tu palodia El cantante, el maleante, el narcotraficante es curia Como que esa no es mi historia, ni la tuya Como si no, te vien regalado un delor Y ama que pueda ser on the school Yo soy no, con orgullo y hago tuyo mi dolor Y como no estamos en el tuyo Si dejamos lo despido yo Fluyo, como un yo, bullyo, fly O la lejos cuando no hay pareja Pero me la calentáis Baja, sin amor salado de baja O si casi no hay raja Hay una ventaja que ha negado cuando viajas Contraje en casa, diciendo al resto Y es que seremos tu mundo como Neverland Para Michael Jackson, conservo flexión Para cuando ya pasa Porque yo no lo reviento Haciendo el tonto por el balsa Y me dice, pillo y yo Que hemos ganado el triple Y crecemos, bueno, si Tu la alegría y le aportan los billetes Me moja y a ti no, te condeno Pero bueno, soy maldito Porque he dicho que lo tuyo es un camelo Y yo, un caramelo Como al resto de mi grupo Porque hacemos lo que tú Pero con switch y nuevos trucos Manos arriba Este es el último que me ha ganado Arriba, pero no me hagas el puerto Y por ahí El cuadro, sácalos del barro Pésale a tu novia O invítale a un cigarro Como que no sirve sin arro Lo que me machaca el tarro Yo soy un pirata Y no hay maricalla que es arro Guarro, sácalos del barro De la mujer y el vicio Que a mi casa te odio sabio Tres guardios grabando en un fueso Déjanos disminuir Pa' poder decirme a Pancho Así que vuelve con tu mami Y yo diga este micrófono Los ensayos en el salón Me sacan de mí este somnero Sácanos los mocos Que solo te doy un poco Si descargo la matraca en público Hacéis de voto Puedo conecto como quiero Tengo el salo encima Y debajo los huevos Vivo el trapero Prueba ese bechero Puedo hacerlo de mil formas Y así quiero yo No soy el primero ni el segundo Pero mira como suena el punto exacto Y me gusta tumbarme En la casa a hacerme más Así que en el aire fresco En la parte de parada Tengo un old track Y eso como el flashback Uno va de Walmart Y con nadie esperando Alcanza tanto falso Tonto, tanta fe sin fondo Y yo ya no me confundo Y formo, fundo Formo rimas como mundo Y hace pronto vuelvo El sonido de cautiva Y en un mic lo suelto Yo, yo siempre me vuelto Yo, yo no lo dude Es que en el texto En el sexo perverso En el tinto puesto de las cosas Yo me templo en un papel Y tú no sabes Ven, estudiate por el contexto Este es el contexto Este es el contexto Las manos arriba Venga, señores Que ya sepa Que se pierdan Las manos arriba Y nos escucha el ruido Y nos escucha el ruido Las manos arriba Que se siente Y ahora que se siente Planboard Nos vemos y y y y y y y y y